A los pueblos en resistencia, a los compañeros y compañeras del movimiento kurdo en resistencia combatientes por la libertad, los compañeros y compañeras solidarios internacionalistas de México expresamos nuestra preocupación ante la incursión militar por parte del Estado de Turquía en contra de los pueblos que habitan el norte de Siria, la incursión militar que ha desplegado el Estado turco en contra de dicho territorio, además de dejar cientos de muertos, comunidades enteras desplazadas forzadamente y una ola de sangre y destrucción, viola sistemáticamente los artículos primero y segundo de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, comprometiendo los principios de libre determinación de los pueblos consignados en el párrafo 2 del artículo primero y de igual modo violando el párrafo 4 del artículo segundo, en donde se prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza e incita a todos los miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado. Como internacionalistas y defensores y defensoras de la resistencia de los pueblos ante el embate del capital y del imperialismo, nos manifestamos en solidaridad con los compañeros y compañeras del Kurdistán, quienes llevan décadas luchando contra el capitalismo y contra la opresión de los sistemas nacionalistas y fundamentalistas como lo es el Estado turco o el grupo islamista ISIS y que además han llevado a cabo un proceso de transformación social de corte anticapitalista, feminista y ecologista en los territorios que han liberado, basados en las ideas del confederalismo democrático esbozado por Abdullah Oshalan, líder del PKK y preso en las mazmorras del Estado fascista y terrorista turco, Estado que desde sus inicios ha intentado destruir el movimiento kurdo y ahora lo intenta invadiendo los territorios del Kurdistán sirio. De igual manera, condenamos la guerra imperialista que lleva afraguándose en la región desde hace siete años, en donde Estados Unidos, Israel, Turquía, Qatar, Arabia Saudita, Francia e Inglaterra han entrenado, financiado y armado grupos para desestabilizar la región al fragmentar, asesinar y desplazar borzosamente a las poblaciones para imponer su agenda e intereses geopolíticos. Todo ello violando los artículos anteriormente mencionados, consignados en la Carta de las Naciones Unidas y en los diferentes convenios y tratados internacionales. Desde México, país que aún sigue siendo colonia de las transnacionales, mismas que desean expoliar a punta de fuego y sangre los recursos naturales de la región en disputa, condenamos la guerra de rapiño imperialista que han desatado los países anteriormente señalados y expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo del norte de Siria que sufre y resiste la agresión felicista del Estado de Turquía. Por todo lo anterior, hacemos un llamado enérgico al gobierno de Turquía a que detenga inmediatamente la agresión militar, injerencia, ocupación y guerra en contra de las poblaciones que habitan el norte de Siria. Del mismo modo, condenamos cualquier futura intervención por parte del Estado turco y de cualquier potencia imperialista en la región. ¡Alto a la Operación Militar Ramón de Olivo! ¡Fueron a los imperialistas del Medio Oriente! ¡Solidaridad con las luchas por la autonomía, la independencia y en contra del colonialismo, del imperialismo y del capitalismo! ¡Solidaridad con los pueblos del norte de Siria! ¡Solidaridad con las mujeres, niños y hombres kurdos que luchan por la libertad en contra del capitalismo y del imperialismo! ¡Ser duro, ser 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 duro, es impuro!